Música Música No te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más No te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más Música A mucho me atrevió desde que empecé a cantar Por uno me gusta gorda que no sabe ni hablar A mucho me atrevió desde que empecé a cantar Por uno me gusta gorda que no sabe ni hablar Música 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 Los aires de Lima quiero a mí bien contigo bailar A ver si de tanta pena vivió puedo encontrar Los aires de Lima quiero a mí bien contigo bailar No me atrevió desde que empecé a cantar más A ver si de tanta pena vivió puedo encontrar ¡Gracias!